Vamos a darle Un poquito Voy a activar el whatsapp web Para saber si me hablan Que si no, luego no me entero Vale Ay dios mio Que coñazo de prueba Mira que era fácil Realmente Yay anas Que tal No te voy a negar que también debería Pero lo haré esta noche Todo lleno, no puedo llevar más cosas Todo lleno, no puedo llevar más cosas Aten Me gusta como escala Vale, la acabo de ir Que cerca ha estado eso Me encanta porque ahora mismo Como si como muy blanco Y voy a ir menguando de color ¿Yona? Las vistas son impresionantes La ciudad oculta tiene que estar cerca Lara, he conseguido pasar Estoy entrando en una caverna ¿Yona? Mierda No tengo suficiente espacio para eso Vale Vale Mierda Debo tener más cuidado No para No puedo quedarme Exagerada Exagerada Me gusta que en muchos juegos te marcan y aquí te lo marcan con blanco. ¿Sabes? Donde tienes que ir siempre está blanco. Me gusta el detalle. Ciudad oculta. No me gusta que haya tanto para ocultarme. Imposible. ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¿Puedo ayudarte? Vete. Este no es tu lugar. Oye, sé que te duele, pero... ¡Malpunzul! ¿Ves? Eso me suena más. ¡Coño! Remata. ¿Coño? ¿Coño? ¿Y tú? ¿Por qué hablas mi idioma? ¿Qué es lo que quieres? soy investigadora Lara Cruz me estoy rayando si ahora le dé a no volverán no, se queda igual pues bueno debemos irnos traedla me corta un poco el rollo vaya eres mi hijo y mi heredero no debes correr riesgos innecesarios de no haber estado ella nos habría encontrado al menos estás bien hola si no estás con la secta ¿cómo nos encontraste? seguí un mapa desde un templo esperaba ruinas no a vosotros ni esto la secta ¿por qué atacó a tu hijo? reconozco su insignia es la trinidad estoy intentando detenerlos ¿qué es lo que pretende? buscan un artefacto una caja unida a una diosa lunar ¿qué harás con ella? ¿robarla? ¿venderla? no no quiero que la trinidad la secta se haga con ella son peligrosos ¿por qué? ¿qué te han hecho? mataron a mi padre ¿lo pillas? te enseñaré algo ¿sabes qué es esto? es Paititi has llegado Paititi la ciudad oculta ¿qué es el ojo? es un lugar de muerte y sacrificio ¿crees que el artefacto está ahí? sí nadie ha regresado jamás tendré que intentarlo ¿te arriesgarás solo por detener a la secta? sí llevaba haciéndolo siempre la verdad traedlo ¿a quién? coño ¿estás bien? ¿lo conoces? es mi mejor amigo ¿y Abby? está bien ¿quién más te busca? nadie más creo que buscamos lo mismo te llevaremos hasta la serpiente pero tu amigo se queda si mientes no llegarás lejos y él no estará cómodo eso no será necesario está bien me quedo Edsley tráele ropa Uchu quédate con él volveré lo antes posible vale bonito lugar no hables es que no se está en una parte de la historia esto es increíble pero Lara deja deja solas a este para que ligue con la otra con la que ha dicho ¿dónde está Abby? porque le estaba poniendo ojitos yo no sé como te pido disculpas como líder rebelde debo ser precavida soy un datu la reina legítima vamos a ver ¿todavía me debes un informe de exploración? sí madre esta mañana vi una cosa viaja discutiendo con su vecino siempre ah pues sí sí están hablando en su idioma como puedes ver en Paititi los secretos dejan de serlo enseguida si intentas desviarte del plan te terminarás enterando lo sé solo que esta como es principal por hablar en castellano ha venido a ayudarme a encontrar algo que perdí no tienes que preocuparte por eso a que sí coño una llama hola 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 ¿Me puedes escupir? ¿Me vas a escupir? Dime que sí. Dale más, mimo. Más. Vale, ya está. Imposible, no puedo llevar más cosas. Coño, esto está lleno de gente. ¿Qué ocurre? Sectarios, esperando que llegue su deidad. En caso de catástrofe, el dios Kukulcán deberá ser sacrificado para alimentar al sol o el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber, pero el líder de la secta ocupará mi lugar y será un dios. Cree que podemos cambiar el mundo y vivir en su paraíso. ¿Rehacer el mundo? ¿Qué? Creo que me suena. Ahí está. Lo conozco. Es el doctor Dominguez. Mirad. El instrumento de nuestra unidad y salvación. Pronto, nuestros sueños de paz y seguridad se harán realidad. Hijo de puta. Le llaman Kukulcán. Pero su nombre es Samaru. Nació aquí, pero... Lo criaron... Forasteros. Con mentiras. Todos creen en él. Pero tú no. Mi marido Sairi era... Su hermano. Descrepaban sobre el futuro de Paititi. Al morir Sairi, Amaru se unió a la secta. ¿Visteis la tormenta? Os preocupa que ocurra algo peor. Os aseguro que Paititi... Crecerá y prosperará por siempre. Lo conozco. Si Amaru lo consigue... Los que disintamos no veremos el paraíso. Se desharán de los rebeldes. No, si no encuentran la caja. Sí. Debemos encontrarla antes. Amaru puede que entre en razón y acepte... El amor. ¿Eh? Como que hagan... Muerte a los intrusos. Se hará venganza. ¡Hakán! ¡Basta! Debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance. Pronto se hará justicia. No arriesgues nuestra rebelión por un impulso. ¡Oh, oh! Hetzley. Adelántate. Te veo al borde de la montaña. Último aviso. Sigue a Hetzley. La ropa no los despistará mucho tiempo. Traeré la caja. Lo prometo. ¿Qué te ha puesto eso que me ven? Se te advirtió que mantuvieras la paz. Solo he ido a dar un paseo con mi hijo. Amaru se está impacientando. No volverá a pasar. Las coletas tienen vida. El pelo en general. Es lo bueno que tenía Play 4. Yona, ¿puedes responder? Sí. Uchu y yo hemos acampado. Todo va bien. Domínguez está aquí. Es el líder de la secta de Kukulkan. Los rebeldes de Unuratu los combaten. ¿Qué? Lleva años aquí. La plenidad controla a Paiditi. Vaya. Iré al ojo de la serpiente. Debemos conseguir la caja antes de que ocurra otro cataclismo. No ha muerto, pero le faltan meses. Ya han dicho que una vez que salga la 5 ya no dan... Un momento. Ya, ya, ya no dan más para Play 4. O sea, técnicamente sí ha muerto. Claro, en mi canal va a haber Play 4 hasta el fin de los tiempos. Pero eso es otro tema. ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas entre los guardias y Hakann. ¿Qué hay más allá de Paiditi? Bueno, muchas cosas. El mundo es muy grande. ¿Más grande que Paiditi? Más grande que 100 Paiditis. ¿Qué? ¿Me llevarás allí? Creo que tu madre tendrá algo que decir al respecto. Lo que buscas está aquí. ¿Cómo sabré que he encontrado la sala correcta? Por el olor a muerte. Si logras sobrevivir, puedes seguir el viejo sistema de riego para regresar. Nos vemos allí. Ten cuidado. La secta suele patrullar por la zona. Vale. También te digo... Que yo tengo... No, no tengo nada. Pensaba que sí. Pues haz... Josetas. Vale. Vale, Jot. Parece el Assassin's Creed. Hombre, Tomb Raider viene de antes de Assassin's Creed. De mucho antes, de hecho. Eso es como un vídeo que vi hace no mucho. Que era como... A mí me encantó Battlefield porque se parecía a Battlefront. Cuando Battlefront venía de Battlefield. Su pueblo, su historia, todo lo que han vivido y quiénes son hoy en día. Y pensar que Amaru Domínguez dijo que Kukulcán solo quería proteger Paititi. Pero he visto hasta dónde puede llegar. Las muertes, la crueldad. Debo detenerlo. De más, ¿no? No. No. No, el de los últimos Assassin's Creed realmente A ver, no es lo mismo ¿Sabes? Porque Pues lo único que puedes decir Es el tema de De cómo se ve estéticamente Y ya está Ahora Deberías decir Más bien que se parece a un chart Por ejemplo Así que trazamos un plan rápidamente Para utilizar esto en nuestro favor Huele a muerte El parkour ¿Qué pasa? En un chart No se hacen estos saltos Se hacen mucho más de estos saltos Qué peste Debe de ser el lugar Que mencionó Edsley Oye, un carajo ¿Me puedo enganchar ahí? No Round 2 Venga, César Debe de ser el lugar Que mencionó Estudia, estudia Pensemos Ahora con Lógica Un pájaro Ahí no me puedo enganchar Creo Creo A mí me puedo enganchar Creo Creo Vamos a comprobarlo No, man No, man What the fuck Voy a vomitar Qué rico Qué rico Muy bien Despacio Retirando cabezas Retirando cabezas Retirando cabezas Up Puedes hacerlo Sacrificios Rituales A ver Un carajo Un carajo Un carajo Lo Uh Util Util Me cago en la puta, ¿sabes? No. 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 Ah. No. Lo que antes no funcionaba, ahora funciona. Vale. Claro que no. No. ¡Mierda! ¡Oh, genial! ¡Tú por los cadáveres! ¡Tú sí, qué polo! ¡Qué rico! Menos mal, ¿quién es un juego de zombies?